Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Hoy les recomendaremos tres aplicaciones del TIP Startup que han logrado posicionarse entre los colombianos gracias a su creatividad e innovación. La primera es UnDoc3, una aplicación de salud en la cual los usuarios se encuentran en cualquier momento médicos que responden a sus preguntas o interrogantes de salud, todo esto de manera anónima y gratuita en las diferentes ramas de la medicina que van desde la general hasta especialidades como dermatología, pediatría, medicina interna, ginecología, urología, planificación, sexología, farmacología y ortopedia. Esta innovadora aplicación tuvo todo su proceso de creación e implementación de la mano de apps.com. Hoy responden cerca de 1,100 preguntas al día, así que si necesita un médico en casa, recuerde descargar UnDoc3 o ingresar a su página web www.undoc3.com. Movilizarse en la capital colombiana resulta un tema complejo, especialmente para sus visitantes, pero con la ayuda de Transmissip todos podremos acceder a información sobre el sistema integrado de transporte de Bogotá. A través de esta aplicación los ciudadanos podrán ver las estaciones, buses, horarios, alimentadores y mapas gracias al GPS de su dispositivo. Con el respaldo de apps.com, Transmissip actualmente es una de las aplicaciones más populares en Bogotá porque busca para cada usuario la mejor ruta y llegar a su destino. Así que si está en Bogotá o viene de visita, recuerde descargar esta aplicación que sin duda le facilitará la vida. Y mi tercera y última recomendación para hoy le solucionará la vida a más de uno. Se trata de Hogarú, una aplicación para reservar servicios de limpieza para oficinas u hogares, hechos por profesionales del sector de limpieza y los servicios generales. Las empleadas que laboran para esta plataforma tecnológica son contratadas bajo todos los parámetros de la normativa laboral colombiana. Actualmente Hogarú cuenta con más de 350 profesionales del aseo disponibles y más de 5 mil clientes atendidos. Así que tranquilo, solicito su servicio de limpieza porque ya no hay excusa para el desorden. Recuerde que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Top Digital.